Ahora estamos con Patricia Gelaver, y Mónica Sabino que nos visitan porque se viene a beneficio del Banco de Alimentos nuevamente La Higuera que presenta su obra de teatro. ¿Cómo les va chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio que hago siempre. Por favor, a ustedes. Mamán Tula, bueno esta obra que ha recorrido escenarios ya de todo el país, una creación tuya Patricia, que acá anduvo por los pagos de Mamán Tula, Patricia, y nos ha traído un material lindísimo que aquí compartimos. Bueno, ¿qué va a pasar ahora a beneficio del Banco de Alimentos? Bueno, tenemos una gran misión porque juntamente con Banco de Alimentos que necesitamos para recaudar azúcar y latas de tomate, que es lo que falta dentro de la canasta familiar que Banco de Alimentos contribuye con varias familias, unas cuantas en la ciudad de Tandil y en otras ciudades también, nos ofrecimos a continuar en misión, ya que Mamán Tula despierta la fuerza espiritual y la misión desde muy chica. Y esa historia apasionante es la que me apasionó a mí como catequista, como consagrada, para mostrarla a todo el mundo, a donde sea. Ella salió desde Santiago del Estero, mencionando, ¿no? Sí, sí, ella es santiagueña, vivió en una familia con su padre en comendero, estoy hablando del año 1730, ella nació en el 1730, dentro de una familia donde su papá era en comendero y para la audiencia y para aquella época el encomendero era personas que tenía a cargo indios, mulatos, ambos que también compraban y vendían, porque era una época un poco difícil de nuestro país y donde él los trataba de una manera muy especial y junto con la misión de los jesuitas en distintas partes del país, lograron una sociabilidad y una interacción con el pueblo, no solamente santiagueño, sino en otras partes del país, y lograron la dignidad de la persona en ese caso. Entonces, a través de los jesuitas, estos indios, mulatos, ambos, de aquella época aprendieron muchas cosas, oficios, sembrar la tierra, recoger algodón en los campos, en distintas zonas, así que junto, codo a codo con los jesuitas pudieron aprender todo esto. Qué bueno. Bien, ¿cuándo y dónde va a ser? Nosotros vamos a hacer esta versión, Mamán, tú la vuelve en el tiempo, la vamos a hacer en el Teatro de la Confraternidad, 4 de abril, 1371, este domingo 23, a las 20 horas. Bien. Y cabe destacar también que a toda la gente que pueda venir, que se acerque a escuchar la historia, a contactarse porque es una mujer, como dice en el último libro de Nuncia Locatelli, Cintia Suárez, que ha sido ya presentado también en la televisión, dice Mamántula, una mujer rebelde de su tiempo. No es, no ha sido rebelde, este libro es apasionante, no ha sido en realidad rebelde, sino que ella viendo el sufrimiento de su pueblo, tomó la bandería, no solamente de los jesuitas, cuando fueron expulsados, sino también la rebeldía interior en el sentido de que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Por eso, la etapa de su vida más fuerte fue cuando a los 15 años, viendo todo lo que estaba sucediendo en la sociedad, con su padre encomendero, logra enfrentarlo y decirle, Padre, le voy a decir algo que quizá a usted no le gusta que yo diga, pero yo me voy a ir de casa, voy a estar en el Beaterio junto a los jesuitas y voy a trabajar codo a codo con y para ellos. Mamántula. Mónica, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel? Bueno, mi papel junto a Graciela Clementi y Matías Malespina. Somos las personas que acompañaron en la peregrinación de Mamántula por la Argentina. Vengo a cumplir el rol de una parienta lejana de la familia. Soy Manuela. Ramona es su más fiel servidora, que es la sobrina, que es Graciela Clementi. Y después nuestro guía, que viene a ser Matías Malespina, que es Juan Antonio, es el guía que nos llevó por los caminos más agrestes de la Argentina y el guía, vamos a decir, el que nos acompañó, el hombre que acompañó a Mamántula en la misión. Y también quería decir para todos los seguidores de San Cayetano, que Mamántula fue, la congregación de Mamántula fue la que fundó en Liniers la iglesia de San Cayetano, porque era su patrono. Y bueno, toda la gente devota de San Cayetano, está bueno que sepa que Mamántula fue la fundadora de la iglesia de Liniers, ahí en San Cayetano. Que ha traído la devoción a la Argentina. Bueno, la verdad que, bueno, pronto va a ser canonizada también en Mamántula. Falta muy poquitito. Y realmente es una mujer tan apasionante, tan apasionante que su nombre es María Antonia de Paz y Figueroa, del nombre original, de su familia, de su descendencia. Ella cuando estuvo en el Beaterio con los Jesuitas cambió su nombre, María Antonia de San José, justamente pensando en José, cómo le enseña el Niñito Jesús y cómo lo acompaña, en su tarea, en su trabajo, pero la gente del pueblo la llamó Antula, porque Antula, como ella estaba a codo con los indios, Antula, en quicho, significa Antonia. Entonces, y mamá porque ella ha sido como una madre para toda esa gente. No había distinción de raza, ni de credo, ni nada. Ella los amaba, simplemente los amaba. Vamos a recordar entonces, gracias Lorena del Banco de Alimentos también, que nos hace llegar el flyer, es a total beneficio del Banco de Alimentos. Se pide, por favor, por persona, como entrada, por lo menos un kilo de azúcar o una lata de tomates por persona. Si pueden llevar más, por favor, lleven más, porque la obra lo vale. Y mucho más vale todavía la mano que podamos dar a los demás. Acá me dicen que hay una gran sorpresa en la despedida. Así que de eso no puedo ni preguntar. No, no, no. Lo que podemos decir es cómo trabajamos desde la parroquia del Santísimo Sacramento. Todo el Grupo La Higuera, que le mandamos un beso enorme al Grupo La Higuera y la escena, siempre trabajamos a beneficio. Y la parroquia en conjunto, junto con los chicos de Acción Católica, nos van a dar una sorpresa en el final a toda la audiencia, a toda la gente. Todos los que estén ahí. Quiero decirles un saludo hermoso a Lorena, por supuesto, de Banco de Alimentos, a toda la gente también. Pero a Damiana Bregu, que es un descendiente que siempre nos mira desde Buenos Aires, que está muy codo a codo con la Casa de Retiros Espirituales, en la Santa Casa, la que está en pleno centro, que fundó Mamantula, como también otros lugares del país, y a los descendientes que también me han escrito, y bueno, a todo Santiago del Estero, que realmente me emociona porque me siguen escribiendo, porque al caminar por sus calles, Claudio, fue lo más fuerte de mi vida. Quiero decirte que esto fue más allá, va más allá del teatro. Te lo juro, en serio. Y se emociona. Patricia, gracias. Un saludo hermoso a Fernández también. Entonces, este domingo a las 20 en el Teatro de la Confraternidad, por favor, un kilo de azúcar, una lata de tomates, un poquito más, si se puede, a beneficio del Banco de Alimentos. Domingo a las 20 en el Teatro de la Confraternidad.